¿Qué tal amigos? Demachin, ¿cómo están? Manuel Pelerini quiere contar con Andrés Guardado, de acuerdo con información del desmarco de Sevilla. El entrenador quiere contar con el principito para la próxima temporada. Quiere que las figuras mayores se queden. El jugador mexicano se le termina el contrato. Pero, este año, el verano próximo, a Guardado le encantaría la idea de quedarse más tiempo. El canterano de los zorros podría tener ofertas de la Liga MX y en la MLS. Si Guardado renueva su contrato por una temporada más, podría terminar con 37 años en Europa. Por ahora no hay charla entre directiva y jugador, pero ya veremos en las próximas semanas. De acuerdo con CS Fútbol Observatory, Santiago Jiménez incrementó su valor con 19 millones de euros. Feyenoord compró a Santi en 4 millones de dólares. Santiago está a 3 goles. De igualar a Luis García y Chicharito Hernández con 20 anotaciones en su primera temporada en Europa. Canet Pérez volvió a criticar a Jorge Sánchez. En el programa para ir espían de los Países Bajos, dijo lo siguiente. Es bastante especial que un lateral tan mediocre juegue en el club más grande y rico de los Países Bajos. Él no es mejor que, digamos, la defensa del SEC. Cambur muestra incertidumbre en todo. También fue desastroso contra el juego Head Eagles, dijo para ESPN. El presidente de León, Jesús Martínez, habló sobre la sanción que le pusieron al equipo sobre las publicaciones de la fiera en las redes sociales. También pedir disculpas si de alguna u otra forma faltamos al respeto a alguien. Nunca fue con esa intención. Son redes sociales, se busca tratar de estar cerca del aficionado. A lo mejor por ahí nos exaltamos un poco. Nos toca pagar esa multa y no decir nada. El entrenador de Xolo se habló por medio tiempo sobre la sanción de Fernando Hernández. Miguel Herrera comentó que no es una sanción justa y que se quedó corta. Además de que comparó sus sanciones que ha recibido como el puesto de la selección mexicana. Yo me he equivocado gravemente y he pagado las consecuencias de mis inculcaciones. Y han sido castigos muy fuertes. A mí no me han juzgado con decirme, bueno, pues, dale tres partidos o una multa y dale para adelante. A mí me costó la selección. Por un directivo de América reclamar, hacer reclamaciones en la cancha, me costó dirigir a América. Un insulto a un árbitro de las cámaras me costó un mes de sueldo. O sea, no me quitaron una multita, me quitaron un mes completito de sueldo. O sea, mis sanciones han sido muy fuertes. Alexis Vega confesó que Pagnovic es un técnico muy diferente que le ha tocado. Nos entrena, es algo que yo nunca había visto, la verdad. Es un entrenador que tiene una idea diferente a todos los que hemos tenido. Cosas muy sencillas que, la verdad, nunca trabajé. Esa es la realidad. Me ha dado muchas herramientas. Yo, viendo ya, platicando con él, en los torneos pasados, con los entrenadores pasados, yo casi nunca llegaba al área. Él me ha hecho saber que si yo llego al área voy a marcar muchísimos más goles. Entonces, son cosas muy simples que, la verdad, nos han cambiado muchísimo. El ranking de FIFA del mes de abril se dio a conocer que el albiceleste es el número uno. México se encuentra en la posición número 15. Estados Unidos es el mejor posicionado. En selecciones de CONACAF, en el número 13. Algo que ha causado polémica en Pumas es el hijo del turco Mohamed, que será el auxiliar técnico de los Pumas. Pero, ¿cómo se lo toman los jugadores universitarios? Así respondió Freire. Qué pregunta rara me acabas de hacer, boludo. No, no sé. O sea, no. Él va a ver. Tiene un pro, que es el hijo de un tipo muy ganador, ¿no? Y nada, quizá él, no sé. No sé, porque no he hablado con él. Llegó hace tres días. Pero bueno, con el tiempo, si querés, esta pregunta, hacedmela, no sé, el torneo que viene, si Dios quiere, si sigo acá y ahí te respondo. Víctor Manuel Bucetich bromeó sobre la ausencia del Dan Ortiz de cara al siguiente duelo. Y esto fue lo que dijo en conferencia de prensa. Del técnico, bueno, no va a estar por pelionero. Ni modo. Es parte del show, ¿no? No, son parte del show. Son situaciones que a veces se presentan. Y, bueno, ellos sabrán el por qué de las cosas, ¿no? Creo que ahí hubo diferencias entre ellos y hubo una reacción. Y yo creo que es parte normal de lo que vivimos los técnicos. Y bien, amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!